qué tal amigos de tech and more bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo el unboxing y el review rápidamente de todos estos accesorios que nos mandó la empresa tecna mx el cual es una empresa dedicada a vender accesorios productos tecnológicos pero principalmente accesorios para diferentes productos por ejemplo este es un kit completo para la mac que yo tengo el cual nos mandan un protector para el cargador un protector para el magic mouse para los puertos usb tipo c y el jack de los audífonos tenemos obviamente protección para la cámara web una protección para la mac en al lado del trackpad y también para el trackpad tenemos también un protector de pantalla el que es para la mac y un cover para lo que es el teclado así que vamos a ir sacando uno por uno aquí tenemos lo que son unos como tapones protectores para los puertos usb tipo c que tenemos en la mac tenemos aquí el cover para que obviamente por seguridad tapemos la cámara web y simplemente la descubramos cuando la vayamos a usar tenemos aquí lo que es el cover de silicona también para lo que es el cargador de la mac como les había mencionado aquí tenemos también el protector del magic mouse que funciona tanto con el de primera y segunda generación tenemos también como les había mencionado un protector para la pantalla de nuestra mac y protectores como stickers como skins para los lados en este caso en el trackpad y en los lados del trackpad que bueno esto lo pueden elegir dependiendo el color de su mac también la textura se siente bastante bien es un poco como como si fuera metal como si fuera aluminio también y ya también por último tenemos lo que es el case y lo que es el cover del teclado el case de la mac y el cover del teclado que la verdad está muy bien hecho y se siente muy muy bien al tacto así que vamos a empezar a ir instalando ir poniendo cada uno de estos protectores a los productos que tenemos aquí tenemos el cover del magic mouse que simplemente es como si se pegara se adhiere muy bien y muy fácil es bastante fácil de ponerlo realmente y podrán ver que se ve bastante bien ahora vamos a ponerle el cover el protector la funda a lo que es el cargador de la mac también es bastante fácil de ponerlo y creo que está muy bien obviamente no es que vaya a resistir muy fuerte a las caídas pero una pequeña caída o rayón va a protegerlo bastante bastante bien más que suficiente esa protección y no va a obstruir para nada la entrada usb tipo c ni lo que va a la conexión a la pared ahora vamos a poner la protección para el trackpad y lo que son los lados del trackpad podrán ver que es un color más claro de hecho este es más como plateado mi mac es space grey pero también se ve bastante bien y podrán ver que quedó muy muy bien obviamente la parte de instalación no la grabé porque si la grababa también iba a ser un poco más complicado de por sí es complicado poner una mica en cámara yo creo que esto que es más grande iba a ser muchísimo más complicado y no lo grabé para que no me equivocara tanto y quedara lo más justo posible pero podrán ver que se ve bastante bien ya después ponemos el cover del teclado que eso es bastante bastante fácil de ponerlo simplemente alineamos todo y queda a la perfección ahora vamos a ponerle la funda a la mac creo que es lo más fácil y lo más rápido simplemente ponemos la parte de arriba hasta que se escuchen los clics de que ya embo no vi en la funda y con la parte de abajo vamos a hacer prácticamente lo mismo en cuanto al protector de pantalla también es algo muy complicado que preferí también no grabarlo por lo mismo de que es complicado de por sí grabar como instalar una mica en un iphone por ejemplo ahora en una pantalla tan grande como la de la mac es muchísimo más complicado hacerlo en cámara pero la instalación es prácticamente tanto lo del trackpad como la pantalla amigos es como poner una mica pero en algo mucho más grande por eso es más complicado y se requiere más concentración obviamente para que quede todo alineado pero podrán ver que no quedó nada mal y ya por último los puertos los taponcitos para los puertos tanto también de los usb tipo c como la entrada jack de los audífonos y ya por último para terminar con la instalación de todo el kit que nos mandó tecna mx es la parte de webcam es prácticamente como un pequeño plástico muy muy delgado de hecho es bastante delgado no va a obstruir nada para que cerremos nuestra mac así que simplemente lo sacamos lo pegamos y va a funcionar deslizando lo de esta manera tal y como ustedes están viendo la verdad funciona muy bien creo que es algo bastante útil y que todos podrían comprar porque esto funcionaría para cualquier tipo de laptop y siempre es importante cuidar la privacidad de la webcam por lo tanto recomiendo bastante este producto para cualquier persona sobre todo que utilicen mucho la webcam o sobre todo que utilicen una laptop como computadora principal así que bueno eso ha sido prácticamente todo en este vídeo amigos recuerden que en la descripción les dejo el sitio web oficial de tecna mx también venden por mercado libre de hecho creo que en su página web tienen ya todo listado como si fuera también el mercado libre así que no va a haber ningún problema por si quieren comprar así que en la descripción les dejo el link para que no tengan ningún problema los precios son muy muy accesibles y la calidad del producto como ya vieron el vídeo esa es la idea de hacer el vídeo es bastante bastante buena así que pues eso ha sido todo en este vídeo si les gustó por favor dejen su like y suscríbanse al canal para seguir trayendo contenido seguido eso ya saben que motiva y ayuda bastante así que por favor suscríbanse y dejen su like también cualquier duda o sugerencia de preferencia por redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo bye